Con el auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se esperan cielos nublados, con chubajos débiles y brevemente con nubosidad parcial durante la mañana. La temperatura máxima llegará a los 14 grados y una mínima de 9. El Parque Nacional Torre del Paine se presentará durante el día con cielos nublados, con chubajos débiles y vientos de hasta 80 km por hora en la mañana. La temperatura mínima será de 9 grados y una máxima de 14. La ciudad de Puerto Natales se encontrará durante la mañana con cielos nublados, con chubajos débiles y vientos de hasta 60 km por hora para la tarde. También se espera algo de lluvia. La temperatura mínima será de 8 grados y una máxima de 11. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur de Arco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom Reca Sur de Arco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que tendrá un despertar con vientos entre 60 y 80 km por hora, con cielos nublados y para latar se espera lluvia. La temperatura máxima será de 11 grados y una mínima de 8. Puerto Williams se espera con un día completamente nublado, con chubascos débiles. La temperatura mínima será de 4 grados y una máxima de 8. La península antártica chilena se presentará con el cielo mayormente nublado, con chubascos de nieve que se mantendrán por el resto del día y por la tarde se espera vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima llegará a los menos 2 grados y una máxima que no superará los 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobrán, ubicada en Boris 970. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Con el auspicio de Reca Sur. Presentaron El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo Gracias por ver el video.